Notes in Spanish Intermediate 45. Vacaciones en España. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, Ben. ¿Tú? Fantástico. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Pues hoy, Tanja, desde Alemania, nos ha pedido que hablemos sobre las vacaciones en España. Sobre todo para la gente joven que quiere viajar, por ejemplo, en verano, pues las mejores maneras de viajar, dónde alojarse, etc. Sí. ¿Y tú...? ¿Cómo encontrar sitios económicos? Tú has hecho un poco de, bueno, unas búsquedas. Búsquedas. Búsquedas, ¿verdad? En internet. Y tienes mucha información, me parece. Venga, pues, ¿qué te parece si empezamos mirando transporte? Perfecto. Porque nos preguntó Tanja por el tema de venir a España en coche. Sí. ¿Es una buena manera de ver el país? Es buena porque puedes ir a lugares chiquititos. Puedes ir a donde quieras. Pero venir desde Alemania en coche, yo creo que es muy caro. Y para mí, un rollo muy grande, ¿verdad? Sí. Porque pasas la vida en tu coche. Exacto. Entonces, por ejemplo, la gasolina es cara, los peajes de Francia y del norte de España son caros y no conoces a tanta gente. También te puedes pillar unas caravanas increíbles en verano. A no ser que el coche tenga una alta ocupación de cuatro personas, yo creo que no merece la pena. Claro. Si vienes con tres amigos y sois cuatro en el coche, lo vais a pasar pipa, ¿verdad? Claro. Pero sola lo veo más, no sé, no tan interesante. Bueno, entonces, descartamos por ahora el coche. Sí. Entonces, vamos a mirar el tema de los autobuses. Sí. ¿Dentro de España? Claro. Se puede venir a España en avión y luego moverte en España en autobús, por ejemplo. Sí. Los autobuses generalmente son más baratos que el tren, aunque a veces las estaciones de los autobuses son lugares un poquito conflictivos. Y cutres. Y cutres. Yo me acuerdo que hace, a ver, hace ocho años estuve yo en el estación... La estación. En la estación de autobuses de Zaragoza. Iba a Los Pironeos. Y me parecía como una estación de autobuses, una estación de autobuses de México profundo. Era de otro mundo, ¿no? De España. No sé si es así hoy en día. Bueno, estas cosas están más modernizadas hoy en día. Aún así, suele haber bastantes chorizos. Sí. Gente que te quiere robar. Entonces, hay que tener cuidado. Sí, sin duda. Luego, tenemos mi transporte favorito, que es el tren. El tren es un poco más caro que el autobús, pero desde mitad de diciembre del 2007 han introducido unos descuentos si haces la reserva vía web con una antelación mínima de 15 días. El problema es que la página web de RENCE, de la empresa de trenes aquí en España, es un desastre. Sí. Es muy difícil entender cómo hacer una reserva. Tienes que... creo que tienes que hacerte usuario, pedir una contraseña. No me gusta. El problema es que está dando error en muchas reservas. Han intentado actualizar la página web para soportar el tema de los descuentos, pero todavía no funciona bien. No. Pero, aún así, si tienes el dinero, el tren en España, cuando logras sacar tu billete, es buenísimo. Es una manera muy buena de ver el paisaje y de conocer a gente también, porque en cada tren hay un bar. Y parece a un bar típico de España, muchas veces. Entonces, siempre me encantaba ir al bar en los trenes. Muy bien. Si te gustan los trenes, hay otra opción, que es el Interrail. Sí. ¿Qué es el Interrail? Bueno, hay una desventaja, y es que el Interrail solo está disponible para residentes de la Unión Europea. ¡Qué tontería! Pues sí. Y consiste... bueno, hay dos modalidades. Por ejemplo, la primera modalidad es que eliges un país y puedes moverte en los trenes de ese país. Por ejemplo, si escoges España, puedes moverte durante ocho días a lo largo de un mes en tren y pagarías 149 euros si eres menor de 25 y 229 si eres mayor de 25. Ah, pues no está mal, porque yo creo que con un mes en España y, pues, viajando ocho días, pues, puedes ver ocho ciudades, ocho lugares y estar cuatro o cinco días en cada sitio. Es una, bueno, una manera de pasar unas vacaciones muy, muy relajados. La pena es que no puedes hacer uso del Interrail en el país donde tú resides. Es decir, nosotros no podemos acceder al Interrail en España. Bueno, no es el fin del mundo, porque normalmente uno quiere ver otro país. Bueno, entonces, de todas las maneras de viajar, yo creo que lo más económico es el autobús, ¿no? Puede ser lo más interesante para alguien joven. Sí, sí. Bueno, y luego, ¿cómo se consigue una cama decente? Bueno, hay una página web que vamos a incluir en el post cuando publiquemos este podcast que es para albergues juveniles de España. Un albergue es un centro donde dan alojamiento y, a lo mejor, pues, te dan una cama en una habitación con ocho o diez personas más. Sí. Cuesta muy barato, unos nueve euros en Madrid, en pleno centro de la ciudad, y puede alojarse gente de menor de 26 años con una tarifa más barata o gente mayor, pues, con una tarifa un poquito más cara. Bueno, el problema para mí de los albergues es el tema del roncar. De los ronquidos. De los ronquidos. Bueno. Siempre hay alguien que viene, bueno, que tiene este problema y te pone la noche perdida, ¿verdad? Te hace pasar una mala noche. Una mala noche, sí. Sí. Bueno, puedes comprar unos tapones, Tania. Eso. Muy importante, traer tapones. Bueno, por último, vamos a elegir nosotros los seis sitios que más nos gustaría visitar. O, si alguien nos pregunta, ¿dónde tengo que ir en España? Pues, a ver, Marina, ¿tus sitios favoritos para un nuevo visitante a España? Bueno, Granada sería uno de ellos. Granada. ¿Por? Porque tiene mucha marcha y puedes cenar gratis. Claro, porque por cada bebida que pides en un bar te dan comida, un plato de tapas. Te dan una tapa, pero generosa. Yo también, pues, doy un voto. A Granada. A Granada. Pues yo voy a elegir San Sebastián. ¿Por qué? Porque es una de las ciudades más bonitas del mundo. También hay mucha marcha en la parte vieja de la ciudad. Tiene una playa estupenda y mucha vida joven. Te toca. Yo escogería otras dos ciudades universitarias, que son Salamanca y Santiago de Compostela. Salamanca está cerca de Madrid, bueno, a dos horas. Y Santiago de Compostela, en Galicia, sí. Muy lejos, pero súper interesante. Pues yo voy a terminar con Madrid, donde vivimos, porque tiene la mejor marcha de la planeta. Del planeta. Del planeta. Y, bueno, tiene mucho que ver y es fantástico. Muy bien. Y finalmente, Málaga, que está en la costa. Y pasar un fin de semana en verano en Málaga es una experiencia única. Todo el mundo está en la calle. Todo el día. Tiene playa, muchísima marcha y es muy bonita. ¿Vale? Vale. Bueno, espero que os hemos podido ayudar un poquito. Si tenéis preguntas, ya sabéis, en la página web notesinspanish.com. Nos vemos pronto. O en el foro. También. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, there you go. A few bits of advice for a great trip to Spain this summer. As we said, if you need any more information or advice, then do come to notesinspanish.com and ask us something in the comments for this podcast, or head over to our forum where you can get help from all sorts of people, not just us. Remember that a full transcript of today's podcast is available in the accompanying worksheet, which also has explanations of some of the, well, the most real Spanish that were used in the podcast. All of that at notesinspanish.com. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.